Tengo una cosa que no te quería contar, pero te la tengo que contar. A ver. Porque me duele, pero creo que es graciosa. ¿Es personal? Sí. ¿Tuya? Es posible que me hayan timado en la compra de un coche. Ya te lo dije. Todavía no lo sé. Ya te lo dije el otro día. Tú sabes que yo llevo meses buscando un coche. He investigado todo el mercado. Renting, coches de alquiler, Alsa. He investigado todo. Y entonces, encontré un coche, ya me harté, y fui al concesionario. Y había un señor. Vale. Y el señor estaba dentro del concesionario y tal, o sea, que yo creo que era legítimo. Vale. Y me dijo, inspecciona el coche si quieres. ¿Inspecciona el coche, te dijo? Claro. Míralo, a ver qué te parece. Vale. ¿Era de estos de kilómetro cero o así? De segunda mano. Vale. Lo cual ridículo porque yo no sé nada de coches. Yo estaba como la típica de dar una patada así en la rueda. Que le di al tapacubos y el tío como, ¿por qué estás pegando patadas en mi coche? ¿Para despegar? Y luego yo empujando el coche, como si comprar un hipopótamo. Yo no sé qué coño. Yo estaba como... Sí, vale, aguanta. Acariciándolo, ¿no? Hubo un momento, te juro que me senté y tiré del volante. Vale, está fijao, está fijao el volante. Esto me interesa que esté fijao el volante. No tenía ni puta idea. Lo único que le pregunté, el tío estaba como, ¿te interesará saber sobre el motor, el chasis? La única pregunta que hice que sabía era, ¿tiene Bluetooth el coche? Bueno, está bien, está bien. Sí, pero el Estados Unidos es imbécil. Porque mi única pregunta es, ¿el coche también puede funcionar como altavoz? Claro. Pues es el altavoz más caro del mundo, pero lo quiero. ¿Cuánto cuesta este altavoz? 15.000 euros. ¿Se mueve? Sí, vale, lo quiero. Soy imbécil. Entonces, me dejó probar el coche. Yo lo te digo, yo me movía el volante porque yo no sabía qué masaje. Entonces, cuando ya acabó la vuelta, salió de mí. Ah, que te dejaron probarlo. Me dejaron probarlo. Ah, vale. Pero salió de mí decir, claro, querrás una señal para el coche. Y él me dijo, sí, claro. Y yo le dije, rollo 500 o 1.000 euros. Y me dijo, sí, 1.000 euros. Pero sin que él te lo pidiese. Él no me lo pidió, salió de mí. ¿Pero por qué? No sabía cómo se acababa la transacción. Pero, pues, que te lo diga él. Soy imbécil, yo qué sé. Si intenté ayudar... Virgen Santísima. Y entonces... Es tontísimo. A ver, es peor que todo eso. Es peor, ¿por qué? Esto no es lo peor. Esto no es lo peor. Porque yo le dije, ah, vale, te hago la transacción ahora y me das un recibo. Y él me dijo, a ver... Eso se hace cuando vas efectivo, pero si me das la transferencia bancaria no hace falta un recibo. Y yo le dije, por supuesto que no. Ya sé, ya sé que no hace falta. Porque yo no quería quedar como un idiota. Vale. Entonces le hice la transferencia y mientras estaba dando el botón le estaba pensando, ¿puede ser que me esté intimando? Le hice la transferencia ahí, en el momento. En el momento. No veas. Y el confesionario estaba en la cañada real. Entonces, esto te juro que pasó. Que yo, en mi cabeza, yo pensé... Fui muy rápido porque pensé, esto puede ser que le estén intimando. Graba esta conversación. Oh. Pero tú sabes que yo soy tonto del móvil. Entonces, mi cabeza era muy rápido, pero yo estaba... Whatsapp... Playtomic... Iba buscando la grabadora, pero no tengo ni idea dónde con yo está. Vale. Entonces encendí la cámara porque le escuchaba volver. Y saqué una foto pensando, si hay un juicio. ¿Qué? ¿Se vea que he estado aquí? Claro. Y yo dije, voy a decir un día, señoría, la prueba A227. Queremos verla. Y entonces saqué una foto que es esta foto. A ver. Yo... ¿Se ve el concilio? ¿Estás pillando un Audi A6 o algo de eso o qué? Ese ni siquiera era el coche ese. Pero tú te has planteado ser espía. Entonces tengo una foto de suelo y rueda. Todo suelo, ¿eh? Que yo pensé, bueno, por lo menos la hora y tal, yo puedo decir, señoría, estaba en el lugar del suelo. Entonces me dijo, mándame el DNI esta noche y mañana lo vemos y tal. Y yo le dije, la semana que viene ya vengo, si eso, que no tengo... ¿Esto fue la semana pasada? El jueves. Y yo le mandé DNI y el viernes no me contestó. Y luego fue el sábado. Y luego domingo. Y hoy es lunes. Y no me ha contestado. Y he pensado, le puedo llamar, pero no le voy a llamar por si acaso no me contesta y me pongo de muy mala hostia. Y luego tengo que ir a grabar la resistencia y no puede estar de mala hostia. Claro. Entonces he pensado que le podemos llamar ahora. ¡Oh! Pero... No sé... Si coge, cuelgo. Solo saber si va a coger el teléfono. Vale. Porque yo no sé... O sea, yo no me está timando, ni de coña me está timando, porque era un buen tío. No me está timando. No me está timando. Pero, o sea... No me está timando. Tú lo que sospechas, porque tú le diste una entrada, una señal, porque ya te lo querías quedar. Sí. Eso lo tenías clarísimo. Sí. O sea, tú le has dado la señal. ¿Cuánto diste? Mil pavos. Joder. ¿De cuánto? De... ¿Se puede poner un pitido luego? Sí. De... Vale, bueno. Me podría haber timado más. Pero yo creo que va a coger el teléfono. Vaya, vale. Pero si lo coge, cuelga, ¿eh? Si lo coge, cuelga, porque yo quiero el coche de verdad. Claro, claro. Y esto no se evite. A ver, se lo va a tomar como una colaboración del programa y se quedan los mil pavos ya del tirón. Claro. ¿Pagáis mil pavos aquí por colaboraciones? ¿Eh? No, que nos tienes que dar tú. Es broma, Ricardo. Estoy muy agradecido por el dinero que me das cada vez. Lo también... Gracias a ti. Nada, hombre. Llamo al número, pongo el altavoz. Si coge, cuelgo. A ver, no, espera, espera. Si lo coge, le pongo de una mala hostia... No. Que rompa el puto teatro. Pero dile... Pero dile, dile... Si luego esto no se puede emitir, lo cortamos. No, se emite, da igual. Pero dile algo, dile algo. Dile que vas para allá y hacemos que se está en la carretera. No le digo nada. ¿Qué le voy a decir? Dile que si quiere... Dile que si quiere... Dile que si quiere los números de tu tarjeta, la fecha de expiración y los tres codices. Pregúntame. No, pero dile, ¿cuándo habíais quedado en que te daba el coche? Pero no puedo hablar con él, porque luego se va a enfadar si esto lo ve en la tele. Dile, dile solo eso. Dile, oye, ¿quedamos el jueves? Pero si no sé ni si puedo el jueves. ¿Qué haces ya que haces la jugada? Cuelgo como una rata. ¡No! ¡No! Pero la peña tiene que estar callada, la peña tiene que estar... Hay que estar callados todos, que nos liamos, ¿eh? Vale, dile, oye, el jueves quedamos y ya. Si no lo coges, que te está timando. Te está timando seguro. ¿Qué es de lo más? Tengo un coche guapísimo, chaval. Pero si tenía una voz de... Oye, pero que te has dejado aquí mil pavos. Te llevo desde el jueves esperando. No podía decirle nada. ¿Qué le iba a decir? El jueves voy a poner el coche. Que el jueves no puedo. Bueno, cuando puedas, ¿eh? ¿Le llamo otra vez? Llámale otra vez. Llámale otra vez. ¡No, no, no! Hostia, me acaba de llamar él. Llámale, llámale, llámale. ¡Que no, que se va a enfadar! ¡Que se va a enfadar! ¡Que no voy a quedar sin coche! Cuando te lo coja, dile, ¿sabe usted lo que quiero? ¡Mi puta coche, cabrón! ¿Ya está? ¿Qué le voy a decir? ¿Que no le puedo llamar? Dile solo, dile, oye, oye, que voy el miércoles o jueves a por el coche y luego te llamo, perdón, que te llamo sin querer, pero que... eso, eso. Te llamo sin querer, el miércoles o jueves voy a por el coche, luego te llamo, ya está. ¿Y si te dice que sí? Es que me estaba haciendo una paja con el móvil y... Pero, perdón, muy importante que no nos riamos nadie, que entonces la liamos. Por favor, conté. Si le dice que sí, que le diga, ejem... Eso es, eso. Vale, solo dile eso. A ver, una cosa, hola, hola, ¿qué tal? Jorge, sácame de aquí. ¿Qué pasa, Jorge? No, básicamente pasa una cosa, para poder emitir la llamada, tenéis que no pisar al señor que está intentando estafar a Pablo, su voz, porque tenemos que distorsionarla. Vale, perfecto, perfecto. ¿Vale? Esto no lo va a haber. Si pierdo el coche, me compráis otro. Sí, por supuesto, por supuesto. Tú, dame, dame, por ahora dame mil euros y ya luego lo vamos a... Ya, no, no, no. Va, va. Pero, Pablo, espera, espera. Nos callamos todos y le dices solo eso, perdón, te llamo sin querer, voy al miércoles o jueves a por el coche, deja el espacio para que se le pueda distorsionar y cuelgas y ya está, y no nos reímos, por favor, que la liamos. Pero es que le voy a... Va. Va, va, acércatelo, acércatelo. Sube el volumen. Hola. Hola. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que te he llamado antes sin querer, que estoy haciendo ya lo que me dijiste del padrón, ¿vale? Vale, perfecto. Me pasaré por allí yo creo que esta semana, tipo el jueves. Vale, pero para allá. Pero para llevarme el coche ya, ¿no? Sí, sí, el coche me lo llevo, sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, no, pero te comentaba. ¿Tú me sabes que me tienes que hacer el pago un día antes? ¿Pablo y Pablo? Sí, sí. Vale. Te llamo en un momento, perdón, que es que se me está cortando. Perdón, un momento, ¿eh? Ahora te llamo. Si te dice que quiere el pago un día antes y que quiere cenar con tu hermana, dile que no. No puede ser. A ver si le estás comprando el coche a esta persona, te cuidao. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?